Y entre otras informaciones se rompieron los diálogos de la mesa entre las comunidades Uso y unas empresas petroleras por la mano de obra. Empresas petroleras juegan con las necesidades de los araucanos por no ser contratados. Durante el fin de semana se levantó la mesa de diálogos entre las empresas petroleras, la comunidad y el sindicato de la Uso que mantenían la protesta cerca a los complejos petroleros en Arauca. Creo que es importante dar a entender primero a la comunidad qué es lo que está pasando en el sitio para poder contextualizar y no lleguen verdades a medias al pueblo araucano. Hace aproximadamente 42 días en Saravena, en Banadía específicamente, la empresa Ismucol se niega a contratar personal araucano, trayéndonos personal de afuera con el pretexto de que no tienen las capacidades técnicas para asumir los compromisos laborales para los cuales estaban ellos necesitando. Los trabajadores asociados en ASA, que es una asociación de soldadores del departamento y es ubicado en Saravena, hacen un paro laboral a esta empresa, a lo cual la comunidad también se une por esta causa para empezar a generar la discusión de esta problemática de la no contratación de mano de obra de la región. Según el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, la empresa Zenit es otra que no quiere cumplir con las tablas salariales. Cuando las comunidades empiezan a acercarse, también empiezan a generarse otra serie de discusiones en lo que respecta al comportamiento de la empresa Zenit en el tema salarial, pues en todo lo largo del tubo la empresa abruptamente rompe la tabla salarial que se venía aplicando a los trabajadores, bien sea para la recolección de crudo o la reparación del mismo oleoducto. Esto conlleva a que la empresa empezó a pagar 33 mil pesos de salario básico diarios más un bono de aproximadamente 12 mil que era bono, no liquidable. Cuando se hacen los cruces de cuenta, entonces el trabajador de ahí tiene que pagar su transporte y tiene que pagar su alimentación. Por tanto, cuando los campesinos llegaban y miraban o la gente de la región llegaba y miraban, el tema salía mucho más económico, pues, o mucho más beneficioso trabajar como jornalero en una finca donde se ganan 25 mil pesos y ahí, pues, le dan el alojamiento y los tres golpes, las tres comidas. Los incumplimientos de estas empresas petroleras generan una discusión laborales entre los trabajadores. Esto conlleva a que se genere una discusión de tipo laboral, pues, de tal manera, pues, que llaman al sindicato y se hace presente el sindicato SUO, la subdirectiva única de oleoductos, y esta subdirectiva puso Arauca para atender todo el problema laboral que se venía presentando. Pero se le va colgando más pepitas al arbolito a medida de que las comunidades van entrando a discutir sobre el tema del daño ambiental. Hemos encontrado predios que hace 25 años tuvieron contaminación y no fueron, estas contaminaciones no fueron recogidas, sino que sencillamente les echaron una capa de tierra por encima para tapar la contaminación. Aquí hay un daño emergente, hay un daño a largo plazo en el cual, pues, los campesinos no han podido hacer fruto de su tierra, no han podido cultivar, no han podido sufrutar su tierra debido a que estas tierras quedaron estériles por el tema de la contaminación que había en la región. Los diálogos se rompieron el pasado fin de semana con estas empresas petroleras y aún no se ha retomado para continuar con la mesa de trabajo.